Compañeros, compañeras Compañeros Gracias 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 Cutranco por decir presente Hace más de 20 años Por levantar la voz Por la justicia social En contra del neoliberalismo En contra de la persecución En contra del estigma Lo decía recién una compañera Que hace 20 años Este pueblo Sus padres, muchos de sus padres Puedo decirle eso Porque acá hay más de 3 generaciones Que van acompañando este proceso De construcción política Que tiene que ver Con que está primero el hombre Hace 20 años Que tuvimos que pelear Primero en la lucha En contra de las políticas neoliberales Después En contra de la persecución Después en contra del estigma Que teníamos como pueblo Que éramos bajos Que éramos borrachos Que éramos drogadictos Que no nos gustaba trabajar Miren si no nos gustan Trabajar en el pueblo Que levantamos 20 años Miren si no nos gustan Trabajar Yo les digo Esa lucha Esa lucha Es la que tenemos que continuar El 10 de marzo Con José Como intendente De la ciudad de Cotacó Esa lucha Y esa disputa Que tenemos que dar En la provincia de Loquén Contra esa misma persecución Que nos van a hacer Por ser borrachos Por ser del interior Y por ser trabajadores Para ser gobernadores De la provincia de Loquén Por esa misma lucha Por esa estigma Que no sabemos gobernar Cuando ganamos la ciudad de Cotacó Decían Los sectores concentrados De la riqueza Y los sectores concentrados De esta ciudad Que se robaron durante 20 años Todos por eso no quisieron nada Que va a hacer este negrito En 6 meses Funde la municipalidad Porque le van a dar Todos los pobres Miren donde estamos Vamos a Pusimos de pie A la ciudad de Cotacó Vamos a poner de pie A la provincia de Loquén Ese es el trabajo Que tenemos los militantes Ese es el trabajo Y el compromiso Que tenemos que desarrollar Fíjense ustedes Y no les estoy hablando De esto por casualidad Yo les pido Muchos compañeros Que estuvieron con nosotros Desde siempre En cada rincón En cada trabajo En cada problema En cada resolución En cada proceso De acompañar A cada barrio A cada vecino Con el agua Con la cloaca Con el gas Con la luz Con el pavimento Con la plaza Decirle a los compañeros Que tengan conciencia Y que esa es la principal lucha Que vamos a tener que dar Ahora En esta campaña Si ustedes seguramente Muchos habrán observado Que muchos son observadores Y además Siguen por los medios De comunicación Y principalmente Por las redes Ya la persecución Que nos empezó a hacer Desde el diario Clarín Porque están asustados De perder la provincia De Luquén En manos De este proyecto político Que va a transformar La República Argentina Las mismas persecuciones Hace 20 años Antes Nos decían Que éramos piqueteros Que no nos gustaba trabajar Ahora nos dicen Que somos mapuches Y que no podemos gobernar La vaca muerta Y vaca muerta La vamos a bajar A ministrar mejor Como lo ha hecho El presidente Macri Y en este sentido Quiero contarles Que Que este proceso De unidad Que hoy estamos Trabajando Que seguimos construyendo Y que cuando tanto Construir Y que hubieron Actores fundamentales Acá Para lograr Este objetivo Para lograr Esta unidad Que es la unidad Que necesita la Argentina La unidad De los sectores Trabajadores La unidad De los sectores Progresistas La unidad De los comerciantes De los industriales Del pequeño productor De la economía regional Esa unidad Necesitamos Y quiero hacer Un fuerte reconocimiento Quiero hacer Un fuerte reconocimiento A Darío Que la primera vez Que nos juntamos Nos pusimos de acuerdo Y después nos contó mucho Pero nos pusimos de acuerdo Porque tiene compromiso Porque es un joven Que va a conducir Este proceso Seguramente Más adelante Quiero agradecerle Quiero agradecerle Quiero pedir un fuerte Aplauso Por uno de los principales Actores Para que esta unidad Sea posible Y en manera silenciosa De manera comprometida De manera desinteresada A Oscar Parrilli Que está allá atrás Que fue uno de los precursores De esta unidad Para la provincia De Neuquén Y quiero agradecer Fundamentalmente A la principal Actora de esta unidad A la principal Actora de la unidad De la República Argentina Para terminar Con este gobierno Uniliberal El 10 de diciembre Nuestra expresidenta Cristina Kirch Le ducó este aplauso Que fue la precursora Que tiene una mirada larga Que está muy preocupada Por lo que le pasa A Latinoamérica Que está muy preocupada Por lo que le pasa A la economía Que está muy preocupada Por lo que le pasa A los trabajadores Con este modelo De opresión Con este modelo De concentración Con este modelo De tarifazo Que lo único Que vino a hacer Arruinarle la vida A los trabajadores Y arruinarle la vida A los argentinos Ese es el debate Que tenemos que dar Compañeros Y decir Todo lo que hacemos Lo que tenemos que hacer En la provincia de Neuquén Tenemos que repensar Que provincia queremos Tenemos que repensar Como decía Darío Una provincia Que se piense horizontalmente Que se piense del interior Hacia la capital Tenemos que terminar Con el olvido del norte El abandono del norte De la zona más antigua De la provincia de Neuquén En la zona más abandonada Ese es el compromiso Ni hablar lo que pasa En el centro Ni hablar del olvido Que durante 30 años Ha tenido el centro Fíjense en los presupuestos Y fíjense Que nunca obra Para la zona centro De la provincia de Neuquén Que siempre son un puente Lamentablemente Y ese es el compromiso Que tenemos que dar Reparación histórica Para las zonas Desarrollo productivo Para las zonas Poner en valor El origen De nuestro producto Cuando nosotros Dicimos esto Muchos nos quedan mirando Porque nunca se discutió Esto en la provincia De Neuquén ¿Qué es poner en origen El producto? Es decirle a los porteños Que nos ayuden Más el gas crudo Y el petróleo crudo Que queremos que lo procesen En la provincia de Neuquén Para tener trabajo Para los jóvenes Decirles Que queremos una mejor distribución De la riqueza Ustedes van a preguntar ¿Cómo se distribuye la riqueza? Se distribuye con servicios públicos Se distribuye con viviendas Se distribuye con mejores rutas Las rutas son patéticas En la provincia de Neuquén No sé qué hicimos en 60 años Parchan acá Se rompe acá Parchan acá Se rompe acá Porque no hay un plan de gobierno Que sea serio Que sea responsable Y que sea sustentable Eso es lo que tenemos que hacer En la provincia de Neuquén Ni hablar con la diversificación económica Ni hablar con lo que tenemos que pensar En polo tecnológico Innovación tecnológica Desarrollo de universidades Este es el plan estratégico Inteligente y moderno Que vamos a ofrecer En la provincia de Neuquén Compañeros Este proyecto político Que tiene que ver Con la transformación Y la revolución política Objetiva Que tenemos que hacer en la provincia Por eso Les agradezco Les agradezco una vez más la presencia Y que hagan presente Les agradezco y les pido Que pensemos Que pensemos que tenemos una provincia extremadamente rica Que pensemos que somos favorecidos por la naturaleza Y por Dios Porque tenemos el privilegio De vivir en la mejor provincia del mundo Es la provincia más rica del mundo Lo que hay que hacer es animarse Y tener coraje para transformarla Como tuvimos coraje para transformar Contracó, compañeros Muchas gracias El 10 de marzo A trabajar A brindar Y a triunfar Muchas gracias Muchas gracias